Ex militante del partido Perú Posible, maestro de profesión y líder nacional del profesorado. De llegar a la presidencia, Pedro Castillo propone declarar en emergencia la educación y aumentar su presupuesto entre el 10 y el 12% del Producto Bruto Interno. Nuestra lucha y pedirle al país de que primero que se conciba la educación como un derecho. Y concebir la educación como un derecho, eso significa que el Estado debe dotarle de un real presupuesto no menor del 10%. Una de sus propuestas bandera es el cambio de la Constitución Política de 1993 vía referéndum y a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está allá mendigando un plato de comida, vamos a llamarnos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva Constitución del país. Yo la llamo la primera Constitución del pueblo. Cambiaría toda la Constitución, especialmente el capítulo económico. Según sus propias palabras, eliminaría los contratos ley con empresas transnacionales para recaudar mayores ingresos para el país. Detener una política económica con libre mercado impulsaría lo que él llama una economía popular con mercado. Me imagino que al terminar de hablar, en ese momento agarra su mochila a la empresa transnacional y va a decir, sabe que me voy de acá. Y no va a sentir eso el pueblo porque sabe que va a decir, está bien que se vaya, porque aquí queremos empresas que vengan para que inviertan, en todo caso que negocien con el Estado. Y lo que es para el Perú tiene que ser para los peruanos. Su propuesta para enfrentar la pandemia es aumentar el número de camas UCI y hacer una convocatoria a especialistas como médicos y biólogos. Piensa aumentar el presupuesto del sector salud hasta el 10%, reduciendo los gastos de otros sectores. Se debe invertir menos, por ejemplo, en el sector militar o castrense. Pedro Castillo está en contra del aborto y de la legalización de la marihuana. Además, no considera que la vacancia a Martín Vizcarra sea un golpe de Estado. En el caso de ser elegido presidente, no le concedería el indulto a Alberto Fujimori, pero sí lo haría con Antauro Humala. Por exceso de carcelería. Bueno, es una voz del pueblo que se lo ha silenciado y ha ido a la cárcel, no por corrupto, no por violador, se ha ido porque levantó una voz. Pone las manos al fuego por todo líder que se levante para sacar adelante a este país. Considera que Vladimir Serrón, líder de su partido y sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, es víctima de persecución política. Pedro Castillo brindó esta entrevista antes de la primera vuelta electoral al programa Rumbo a Palacio, emitido por TV Perú, donde presentó sus propuestas y fórmulas camino a las elecciones generales 2021, al igual que otros 17 candidatos.